Ya sacó la pelota el conjunto de Canadá, venía el útil, rechazado por Alfonso Davis, otro álbum argentino. Va a devolver la pelota sobre la punta derecha, Nahuel Molina. Se prepara Nahuel Molina para hacer efectivo el saque de costado. Va colocando para Messi, Messi para Molina. Está atrás con Depou, Depou para Messi. Prepara un toque rasante, va para McAllister. ¡Viene Álvarez! ¡El argentino Julián Álvarez! Gran toque filtrado de Messi. Apareció McAllister que se liga, un golpe, pelota bollando. Y aprovecha Julián Álvarez para definir y colocar el tanto de apertura. Argentina 1, Canadá 0. Gol convertido por Julián Álvarez a los 3 de este segundo tiempo. Primer gol de esta Copa América Argentina. Gana por 1 a 0 Julián Álvarez, autor. Una asistencia perfecta de Messi. Asistencia perfecta. Era penal contra McAllister porque el arquero lo derribaba cuando el número 20 se llevaba la pelota. Pero de todo eso salió beneficiado porque el toque de McAllister fue fantástico para Julián Álvarez. Que tenía una esquilita, un rinconcito, un pedacito de arco para meterla. Y allí está la bocha. Argentina rompe y quiebra la racha. Y pasa a ganar 1 a 0. Y aquí ataca la selección argentina. Fue el toque para la ubicación de Lo Celso. Se rearma colocando para Marcos Acuña. Acuña para Lo Celso. Lo Celso más hacia atrás. Deriva el esférico Notamendi que sin complicarse. Coloca atrás con el Dibu Martínez. Juega con el pie derecho en dirección del Cuti Romero. Empieza a presionar Alfonso Davies. Circula la pelota Romero. Romero coloca en dirección de Notamendi. Que levantó y se ejecuta una infracción por parte de un hombre canadiense. No pitada por el juez. Domina Argentina. Va el toque para Macalister. Dejó para Messi solo. La pide Rodrigo de Polsi. Se le dan bienes. Tocó hacia el medio Lautaro. El argentino Lautaro Martínez exquisito. Magnífico el toque de Lionel Messi. Razante. Le invita a Lautaro Martínez a convertir. Y entre los caños como se dice en el potrero. Defiende Lautaro Martínez. Definiendo a Lautaro Martínez. El segundo tanto Argentina 2. Canadá 0. Señoras y señores. Apareció Messi otra vez. Cuando recepcionó el balón. El radar de Messi. La visión periférica. Del mejor jugador de fútbol del mundo. Tenía las opciones de pase para decidir. Y le metió entre líneas. Para una definición exquisita. De Lautaro Martínez. De primera y sin dudar. La metió entre las piernas del arquero. Que había hecho todo lo posible en el partido. Le quedó una a Lautaro. Y a cobrar. Que es man es. Que es man. Que es man. Y de la altura. Que es man. Y de la altura. Gracias por ver el video